Familia enloquece comprando pantalones y resulta ser una estafa. Una familia que pasó unos días de vacaciones en Puebla, se topó con una oferta de pantalones en una gasolinera, por lo que decidieron gastar más de 2.000 pesos en pantalones y aprovechar que el precio estaba muy por debajo de las tiendas departamentales. A través de un video en TikTok, el usuario VaqueroMZT mostró cómo su familia estaba emocionada por la compra que habían hecho, por lo que no esperaron a llegar a su destino para abrir los paquetes, dejando al descubierto la estafa en la que habían caído. En el video se observa el momento en que descubren que los pantalones estaban rotos, sucios y con mal olor, asegurando que el olor era a Melcocho. Que lo abran como si fuera su cumpleaños, dice un hombre mientras escucha que alguien menciona que apestan como a Sogako. Se desconoce el lugar exacto en donde las familias compraron las presas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!